Música Algunas especies hemos medido reducciones de arriba del 90% en los nacimientos, otras puede ser un poco menor, pero tenemos un muy fuerte impacto. Y en las malezas peremnes como sorgo de alepo, lo que hemos visto es que, si bien brotan igual en las matas, las que vienen de rizoma del año anterior, se retrasa la brotación por una menor temperatura del suelo. Lo que estamos haciendo es, primero evaluando lo que nos preocupa y dentro de lo que son las buenas prácticas agrícolas, creemos que se están haciendo demasiadas aplicaciones. Entonces, para reducir eso, nos parece que lo más importante es tener el mayor periodo del año posible con un cultivo que compita con la maleza. Es increíble lo que nos aporta un cultivo verde que pueda competir con la maleza. Cuando nosotros, como decía recién, no tenemos un cultivo que compita y nos están haciendo maleza, no nos da tregua cada 20, 30 días, 30 días tenemos que estar entrando a aplicar una herbicida. Cuando tenemos un cultivo verde compitiendo, solamente nos hace falta controlar las malezas durante unos 30 días y luego de eso ya el cultivo compite bien con la madre.